El examen de suprimir parcial. Para suprimir parcial, bueno, mayormente entran cuatro a tres temas, que son productividad, pronósticos, capacidad y distribución de plantas. El tema de productividad ya hemos visto dos ejercicios. Los dos ejercicios que hemos hecho son modelos de examen, por si acaso. Todos los ejercicios que hacemos en clase son modelos de examen para que se vayan preparando. Hemos hecho uno de pronóstico. Han visto que el pronóstico no es complicado. De hecho, es la parte más sencilla del examen. Pero no pronóstico, es capacidad, que son las capacidades de las máquinas. Es la parte más sencilla del examen. Después viene la parte pronóstico, que es lo que nos toca hacer hoy. Mi plan era hacer cinco clases hasta el primer semestre, que eran tres clases, una clase por tema y una clase extra para resolver dudas y modelos de examen. Y va a seguir así la idea. Es decir, en esta clase vamos a hacer el ejercicio de pronóstico, un modelo de examen más completo, a lo parecido a la tarea que les dejó. Y la clase que viene ya comenzaríamos con el tema de distribución. Algunas veces al ingeniero no les da para acabar todo su avance, es decir, acabar hasta pronóstico, perdón, hasta capacidad, que es el tema de las máquinas. Nos escribimos que era la capacidad utilizada, la capacidad ociosa, la capacidad instalada. Esos ejercicios a veces el ingeniero no llega a terminar todo el tema y no los mete en el primer parcial. Y como veo que no está avanzando rápido el ingeniero, yo creo que solamente van a dar de tres temas, que son distribución, pronóstico y productividad. Ahora de esto ya vamos a comenzar. Ah, un aviso más. El día viernes van a tener clases conmigo, el de planning. Vamos a tener una actividad por puntos en clase, es decir, vamos a tener un invitado para que nos enseñe un poco el tema de distribución de planta en la fábrica donde él está haciendo sus pasantías. Es compañero nuestro y va a hacer una pequeña presentación. Yo ahí voy a calificar preguntas que le hagan a él o preguntas que, no sé, que tengan conmigo. Igual eso va a dar puntos, va a dar como participación. Es decir, va a ser una actividad de clase. No va a ser nota de ayudantía, va a ser nota directamente del ingeniero. Es decir, no pueden recuperar sus puntos de ayudantía en esa clase, ya en la clase del viernes. Entonces ya les encargo que el viernes, por favor, estén. Yo creo que la clase va a durar solamente 40 minutos, media hora de exposición y 10 minutos para las preguntas. ¿Ok? Ahora con todo eso ya comenzamos. Ya. Dice, encuentra el pronóstico total de venta para el mes de octubre por el método simplista promedio móvil, promedio móvil ponderado y regresión lineal. Sabemos que la sucursal norte vende un 35% de la sucursal sur. La sucursal oeste vende tres cuartas partes de la sucursal este. Y la sucursal este vende un 20% de las ventas totales. ¿Ok? Y aquí nos da el cuadro de los meses y las ventas totales. ¿Ya? Este es un modelo de examen. Creo que es el modelo de examen que más se repite. Que aquí lo único que les puede variar son los porcentajes. Es decir, el promedio de la sucursal, digamos, la sucursal sur, el porcentaje de la sur se las puede poner al oeste, las tres cuartas partes se las puede poner al sur, o les puede poner dos cuartos, un cuarto, un medio de la sucursal. Pero la orden siempre va a ser la misma. Lo que yo les decía que se parecía con su examen, es decir, con el práctico que les mandó la anterior semana, es que si el ingeniero les había puesto método simplista, promedio móvil, promedio ponderado, ya era un examen. Ya solamente les pedía regresión lineal. Pero, ay, espera, me estoy olvidando de grabar. Recording in progress. Pero como no les puso esas, por así decirlo, esos incisos, ya un ejercicio aparte. Aquí yo me confundí y pensé que era el mismo modelo de mi examen. Entonces, vamos a comenzar. Primero, así tenemos que anotar los porcentajes de las sucursales. Es decir, la sucursal norte vende 35% de la sucursal sur. Entonces, ustedes tienen que hacer autocuado con los valores de la sucursal y el valor del porcentaje. En este caso, ya le puse el valor norte, 35% del sur. Después tenemos la sucursal oeste, que vende tres cuartas partes de la sucursal este. Oeste vende tres cuartas partes. Aquí vendría a ser de este, ¿no? Aquí me equivocé. Ya. El oeste vende tres cuartas partes de la sucursal este. Y que la sucursal este es el 20% total de venta. Entonces, aquí tenemos dos valores. Bueno, solamente tenemos un valor. Tenemos el 20%, que es el valor del total del este. El valor del sur no lo conocemos. El valor de norte tampoco lo conocemos. Solo sabemos su porcentaje con respecto a otra sucursal. Y el lado oeste solamente sabemos que es cuarta parte del este. ¿Ya? Como les digo, en su examen siempre va a ser así. Les va a poner un valor. Hay un valor fijo, que en este caso es el mes de este. Y les va a poner dos valores para encontrar. Es decir, norte y oeste, que les da los porcentajes y la sucursal. Y le va a dar una incógnita, que en este caso es el mes de sur. ¿Ya? Ahora comenzamos. Sabemos que este es tres cuartos de este. Entonces, oeste es tres cuartos de este. Y sabemos que este es el 20%. ¿Ya? Entonces, este y este lo pueden reemplazar con el 20% o el 0,20. Tres cuartos por 0,20. Me sale 0,15. O 15%. Entonces, ya sé que la sucursal oeste vale 15%. ¿Ya? En este caso, ya tengo el porcentaje de oeste. Ya tengo el porcentaje de este. Tengo una parte del porcentaje de sur. Y tengo sur. Y no tengo sur, diré. Entonces, tengo la incógnita del porcentaje de sur. Y como sabemos que sur, digamos, lo pueden poner en su calculadora para despejar con cualquier valor. Ya quieren, puede ser X, Y, BA. Hacen una ecuación. Yo pongo que uno hace referencia al 100%, o sea, el total de venta. En este caso, es 0,35% de la sucursal sur, que este vendría a ser el norte, más la sucursal sur, que no sabemos cuál es su porcentaje, más 0,15. Aquí me equivoqué. Así no está bien. Este es 0,15% de la sucursal oeste. Y tenemos 0,20% de la sucursal este. Aquí pueden reemplazar, es decir, sur va a ser su incógnita. Y aquí pueden reemplazar lo mismo. Es decir, sur va a ser igual a X. Ya, aquí me olvidé de ponerlo. Entonces, aquí lo único que tienen que hacer es despejar X. Directamente pueden poner toda su calculadora, ¿no ves? Ponen 1 igual, ponen 0,35, le dan alfa, asignan un valor, ya puede ser 1, 2, en este caso yo escogí X. Y después le dan ship is all, y la calculadora directamente es el lado despeja. En este caso me sale 0,48. No sé si alguien puede hacer este cálculo, porque no sale 0,48. Es decir, sale 0,48 y un porcentaje. Pero yo en forma de que ustedes practiquen, no lo puse en porcentaje para que lo vuelvan a hacer y ya les sale a su valor. ¿Alguien que lo pueda despejar para que sea 0,48? Sale 0,4814. Ya, 0,4814. Ustedes en este caso van a trabajar con ese valor 0,4814, ¿ya? ¿Quién es? Yo todo lo manejé con dos decimales. Por lo tanto, todos mis resultados de adelante van a variar por decimales, por decimales, por decimales, ¿ya? Ustedes lo van a trabajar con cuatro decimales. ¿Tu nombre, por favor? No me olvidé de notar ahora. Nara. Ah, Nara, Nara. Pero, pero, ¿quién? En la ecuación. Claro. Pero si lo ves en ese punto, digamos, es lo mismo, ¿no? Si lo transformas. A ver, ¿dónde está? Nara, Nara. Sí. Quinto. 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 Ya. Seguimos. Ya. Si en este caso vendría a salir 0,48, digamos, o pueden poner lo que es 0,48, digamos, es igual al 48%, ¿ya? Eso sí, digamos, si ustedes manejan este 0,35%, aquí no le pueden poner directamente 15%, ¿ya? Porque ya está mal. Pueden trabajarlo así, 15%, pueden trabajar así, 35%, y este 0,20 lo trabajan en 20%, ¿ya? Eso es uno de los errores que suele pasar en los exámenes que suelen poner los porcentajes cambiados, es decir, no sé, se equivocan, digamos. El sur es 10%, el sur es 10%, y le ponen 0,1, el oeste es 40%, y le ponen 40%. En el caso de que su ocasión la manejen con los decimales 0,35, todos sus valores los tienen que poner en 0,35, todos con decimales, ¿ya? Y si trabajan con enteros, es decir, 35, 40, tienen que hacerlo todo con esos valores. Porque ya si ustedes cambian, digamos, un valor, ya les va a salir súper diferente el resultado, ¿ok? Entonces en este caso 0,48, 15 les salió, ¿no? Entonces acá vendría a ser 48,15, igual, ¿ya? Entonces ya eso se lo dejo a ustedes como para cuando lo rehagan, les sale su valor. ¿Por qué les digo? Porque ya este valor, ya es el valor que conocemos, en este caso tenemos los valores hasta septiembre, queremos conocer el valor de octubre, que es el mes siguiente. Entonces ustedes siempre tienen que ver, digamos, que les pide el ejercicio, ¿ya? También no los quiero mentalizar de que siempre les va a pedir para un mes adelante, ¿ya? En este caso sí nos pidió un mes después, es decir, septiembre, octubre. Les puede pedir para dos meses, para tres meses, para cuatro meses. Ustedes solamente tienen que leer y ver, digamos, para cuántos meses tienen que trabajar, ¿ya? En este caso me pedía el método simplista promedio móvil, promedio móvil ponderado y regresión lineal para encontrar las ventas del mes de octubre, ¿ya? Entonces comenzamos con el método simplista, ¿ya? El método simplista simplemente nos enfocamos en las ventas del último mes. ¿Cuál es el último mes? El mes de septiembre. ¿Cuánto es? 1532. Para alguien que me explica o alguien que me diga, ¿por qué en el método simplista se pone 1532? Es decir, exactamente la misma venta que el mes anterior. Claro, sí, es igual, pero ¿por qué es igual? O sea, ¿cuál es la lógica del método simplista? ¿Se supone que se va a vender lo que se vendió el anterior mes? Sí, porque se supone que se va a vender lo mismo que se vendió. Es decir, si ustedes hacen este método, y ya se los digo fuera del ejercicio, no tiene sentido que yo diga que se va a vender lo mismo 1532, que es lo mismo que se vendió el anterior mes, porque si no voy a decir que todos los meses se va a vender 1500, 1500, 1500. La lógica del método simplista hace referencia a que yo tengo lo que voy a vender, digamos, que es 1532, que es lo del mes de septiembre, por lo menos voy a vender 1532 el mes de octubre. Ese vendría a ser la palabra clave, el por lo menos, que es como algo optimista, un enfoque optimista diciendo que siempre voy a mejorar mi venta. Ahora, ¿qué pasa con el método simplista en el mes de septiembre que vendría a ser este caso? Si yo tengo los 1532, yo digo que voy a vender igual a los 1532, y ¿qué pasa? Que en el mes de octubre no vendí 1532, vendí 1480. Y ese va a ser mi dato real del método simplista. Entonces, para el siguiente mes, ¿cuánto vendí? 1482. Bueno, por lo menos tengo que vender 1482. El método simplista es un método, por así decirlo, un enfoque positivo de las ventas, que siempre las ventas van a ir aumentando. Es solamente para que lo sepan, porque esta es pregunta de examen teórica, que les expliquen por qué es el método simplista. Y si ponen, digamos, que el método simplista es, se vende lo mismo que se vendió el anterior mes, no está mal. El método simplista es vender, por lo menos, lo mismo que se vendió el anterior mes. Entonces ya esas preguntas para su examen teórico ya las tienen que ir practicando, que son preguntas nomás de los ejercicios, pero más o menos de la parte teórica. ¿Ya? Ahora sigamos. En este caso nos pedía encontrar las ventas totales. Sí, las ventas totales. Ya. Pero que lo hagamos en base a la sucursal sur. Es decir, vamos a ocupar el porcentaje de la sucursal sur para comenzar a encontrar todos los valores. En este caso, 1.532, que son las ventas totales del mes de septiembre, es igual al 48%. Yo sé, perdón. Una pregunta. ¿Dónde dice que hay que referirse al sur? Sí, aquí no está. Hay que aumentarlo. Ah, ya. Enfoque. Lo que pasa es que este ejercicio no tengo la orden. Solamente tengo el ejercicio porque es lo que puede sacar de mi examen. ¿Ya? Aquí le voy a poner enfoque sur y trabajar con todos los meses. Y la tabla, le voy a poner acá para cuando, si quieren volver a verlo, es solamente de las ventas sur. ¿Ya? Está Valeria. Gracias por corregirme. Abríngate hoy. Añas, ¿no? Sí. Existencia ahí. Uy, ya. Ya. Ahora sí, ya. Entonces, estas tablas de ventas son las ventas de la sucursal sur. Entonces, ya tenemos los valores que son 1.532. Entonces, con todos estos valores ya vamos a comenzar a calcular. ¿Por qué calculamos esto? Para saber el porcentaje de venta de sur. Que es igual al 48%. Es decir, que sur es igual al 48% del total de mis ventas. ¿Ya? Entonces, comenzamos a calcular. El método simplista, ya saben que por lo menos vendemos 1.532 ventas. Aquí lo tienen, 1.532 ventas. En el último mes de la sucursal sur, por lo menos tenemos el 48%, que es el que calculamos. Y nos interesa saber cuánto es el total de las ventas. Es decir, entre todas las tiendas, que igual va a ser el 100%. Solamente arreglar tres simples, multiplicar 100 por 1.532, dividido entre 48, me sale 3.191 ventas. Este valor de aquí también está mal. ¿Por qué? Porque ya este 48% lo estoy poniendo como entero, ya no con decimales. ¿Cuánto sale con decimales? Es decir, con todos los decimales de esta fracción de acá. Porque en su examen lo tienen que hacer con todos los decimales. Porque si juegan con los decimales, ya va a variar dos o tres ventas, ya. Y como le dije, el margen de error de sus números en los exámenes máximos son dos o máximo tres números, ya. Y eso que en el examen, bueno, en mi examen el ingeniero puso dos valores de, bueno, si el resultado era 1.000 ventas y tu margen de error era 998 y 1.002. Fuera de eso ya estaba mal, ya. Y como saben, este 0.48 está al principio del ejercicio. Es decir, que si ocupan, sacan mal este valor, todo lo que hagan después va a estar mal porque vamos a trabajar con esos porcentajes, ya. Es por eso que en esta parte se tienen que tomar, digamos, la calma y sacar bien su porcentaje, ya. ¿Cuánto le sale acá? 3.181,72. ¿Cuánto? Ustedes ven, ya, aquí lo rendemos 81 o 3.182, ya. Es decir, el decimal ese puede variar, ya. En ese caso tienen que preguntarle al ingeniero si se redondean o no se redondean las ventas, ya. En este caso ya es opción de cada uno, aquí le voy a poner las dos opciones para que vean cuánto sale, ya. Ahora el promedio móvil, el promedio móvil. En este caso el ejercicio nos está diciendo que trabajemos con todos los meses, ya. Entonces si son cuatro meses, trabajamos con los cuatro. Es decir, con junio, julio, agosto y septiembre. Les puede decir tres meses y no vaya a hacer el error que vayan a trabajar con los cuatro, ya. Es decir, siempre tienen que leer porque estas son las trampas del examen. Les va a decir en su examen, trabajen con tres, trabajen con cuatro, trabajen con cinco, trabajen con dos. Ustedes tienen que hacerle caso al enunciado, ya. Porque por más que esté bien su resultado y se acerque, porque no debe variar mucho entre mes y mes, les va a poner mal, ya. Y no por cositas así, no vale la pena equivocarse en el examen, ya. Básicamente el promedio móvil es el método que es el cálculo de las ventas de todos los meses, dividido entre el número de meses que se está tomando, ya. En este caso, volveríamos acá, que vendría a ser 1.252 más 1.325 más 1.232 más 1.532. Todo eso dividido entre la cantidad de meses, que son 1, 2, 3, 4. Ya, promedio móvil de todos los meses. En este caso me sale 1.335. ¿Sale ese valor? Sí, sale ese. Ya, perfecto. Ahora lo mismo, regla del tres simple. Entonces, en el mes de octubre, sabemos que el 1.335, multiplicado por el 100%, dividido entre el 48, ya. Es lo mismo que acá, la regla del tres simple, que vendría a ser 1.335, pero el 100%, dividido entre el 48, pero con los valores del pronóstico del promedio móvil, ya. Solamente aquí la regla del tres simple lo puse así, y lo puse así, para que ustedes vean, digamos, con cualquiera que trabajara en su examen, ya. ¿Cuánto sale acá? En el primero sale 1.335,25, con decimales, el promedio móvil, no sé si afecta a eso. 1,25, ya. No, 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 no lo trabajen con este caso, con el decimal. A ver, déjeme cuánto salía con el 25 y sin el 25. 1,25. ¿Cuánto le sale, perdón? 2,881. Ya, vamos a trabajar con el salón, ya, 2,700. Yo sé, pero ahí abajo está, lo están dividiendo solo por 48%, no por 48,14. Ya, esto acá me interesa, que lo multipliquen por el 48,14. Entonces, sale 2,773. 2,773. Con coma 25, o sea, con 1,335,25. Así, ¿no? Ya. A coma 68. Ya. Ya, y aquí les voy a explicar por qué, porque este es mi examen. Ya, yo me equivoqué, bueno, no me equivoqué, yo trabajé, este 48%, lo trabajé sin decimales. Ya, ya, y aquí en las ventas me salía 3,184 y la respuesta era 3,181. Ya, aquí me salía 2,771 ventas y la respuesta era 2,772 ventas. Ya, pero bueno, yo estaba en presencial y estaba con mi calculadora y a veces me equivocaba poniendo los decimales. Ya, por eso le digo, es mejor que se guarden todos los decimales. Yo cometí el error de poner el 48% directamente sin los decimales. Ya, siempre tienen que utilizar esto con los decimales. Entonces ya estaría bien los resultados. Sale eso, ¿no? Yo sé que. 2,772. Y esas cantidades tenemos que ponerlas con decimales igual. Por ejemplo, las. Las ventas no. Ah, ok. Las ventas no. En este caso 1,325 lo pueden ocupar para cálculos, pero lo pueden redondear directamente a 1,335. Lo que sí tienen que trabajar con decimales son los porcentajes y los valores que le da. A ver, ¿quiénes me respondieron ahorita? ¿Está que fueron, no? El primero, ¿quién fue? Erwin Escobar. 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 Sí. Después fue un hombre. Un hombre. Creo que era. Elis. Carizale. Ya. Nadie más, ¿no? Ya, ahora seguimos con el promedio de móvil ponderado, ¿ya? Y en este caso, bueno, les voy a volver a mostrar la tabla. Y esto lo expliqué en clase y lo expliqué en la ayudantía. ¿Cómo asignarían sus valores? Bueno, en la anterior ayudantía lo expliqué. No, 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 mentira. En la clase lo expliqué. ¿Cómo asignarían los valores ustedes a los meses? O sea, ¿qué importancia le darían? ¿Cuál tomarían como el mes más importante? ¿El mes más próximo? ¿Cuál? El mes anterior tendría más importancia. Ya, pero en este caso, ¿por qué? ¿Por qué las ventas están de forma ascendente? No, si te das cuenta. Porque el mes de junio es 1.200, el mes de julio es 1.300, y de ahí baja a 1.200 y ahí sube otra vez a 1.500. O sea, hay un desnivel en las ventas en los meses. Y eso es lo que le explicaba en clase. Cuando ustedes tienen este tipo de ejercicios en donde las ventas suben y bajan, pero no por tanta diferencia, en este caso tienen que tomar como prioridad las ventas. Es decir, yo voy a tomar como el mes más importante, el mes que más vendí. Que en este caso fue el mes de septiembre. 1.532 fue el que le asigné más ponderación. Después el segundo mes que más vendió fue el mes de julio, que fue 1.325. A ese le voy a asignar 3. ¿Cuál es el otro? El junio, 1.252. A ese le voy a asignar el 2. Y por último, el mes que menos vendí fue el mes de agosto. A ese le voy a dar el número menor. Y esto es lo que quiero hacer énfasis otra vez. ¿Por qué? Porque a veces, como les decía, les puede dar ascendente o descendente, directamente es fácil poner 1, 2, 3, 4, 5, 5, 4, 3, 2, 1, por orden, digamos aquí 1.500, 1.400, 1.300, 1.200 y asignarlo así. Pero en este caso tienen que fijarse bien que sus ventas no estaban de esa manera. Estaban intercaladas. Hay 1.532, 1.232, 1.325, 1.252. Es decir, sus ventas estaban intercaladas. ¿Ya? Entonces, en este caso, ustedes tienen que tomar ese análisis de asignar el valor más alto a su mes más alto. ¿Ya? Entonces, aquí por eso le puse 1.532 por 4, porque 4 es la mi cantidad de meses totales, más 1.325, que si se dan cuenta, no es el valor del mes anterior de septiembre, sino el segundo mes. ¿Ya? Básicamente, si quieren, pueden volver a hacer una tabla poniéndolo de mayor a menor, que en este caso vendría a ser septiembre, julio, junio y agosto. ¿Ya? Espero que se hayan entendido esa parte, porque es bien importante. Siempre tienen que fijarse sus ventas y en base a sus ventas ya recién comenzando a poner. ¿Ya? En este caso, como les dije, lo asigné por más importante agosto, que era 1.532, 1.325, que era julio, 1.252, que era, perdón, el anterior era julio, junio, y agosto como último, con 1.232, a cada uno le asigné el valor de más alto, más bajo según las ventas. Y aquí, si quieren, pueden poner en su examen, digamos, promedio, promedio móvil ponderado, según ventas, según ventas. Después pueden poner según ventas, bueno, aquí lo especifican, mayor a menor. ¿Ya? Entonces, ustedes ya están especificando que ustedes están asignando la mayor ponderación al mes que más vendió, ¿Ya? Mayormente siempre es así, porque nosotros siempre nos estamos enfocando en que siempre vamos a vender más y siempre tenemos que ser optimistas. Ya en este caso manejamos ese criterio. ¿A todos les sale 1.382? No. No, 1.383,9. Sí. Díganse. Perfecto. 1.383,9. Ya. Por lo tanto, bueno, aquí le puse 1.383. ¿Y aquí cuánto les sale? Sí. 1.874. ¿Cuánto? 1.874,74. Sale eso. Sale muy bajo, ¿no? A ver. No. 1.874. El valor de 48,14 y el 13,383,9. A ver, en este caso 1.383 por 100 dividido entre 1.10. A mí me sale 2.874. Pero eso te dijimos. Ah, escuché 1.000, perdón. No, 2.000. 2.800. ¿70 y cuánto? ¿4? 74 con el 74. Ya, en este caso, como está el decimal tirando más al 75, le vamos a poner 1.875 ya. Siempre redondeen al inmediato superior si es que ya pasó de 5 ya. Si no, pónganle nomás al inmediato superior que vendría a ser. Bueno, en este caso 74, pero como ya tiraba para el 5, lo redondeamos. Ya. Entonces, hasta acá ya tienen ya la mayor parte del examen. Como se dan cuenta, no es difícil. Lo único que digo, lo único complicado de este examen es que sepan manejar este porcentaje. En este caso, se dan cuenta el porcentaje, este, yo lo redondeé y para la ayudantía para que también participen, le puse el 48%. Obviamente, eso no va a ser en su examen, puede variar. ¿Ya? Otro consejo que les doy es que lo manejen en fracciones. ¿Ya? Es decir, si su resultado 48% lo transforman en fracciones, no sé, 12 tercios, 4 octavos, 5 octavos, la verdad que no sé, pero bueno, en su examen le va a salir un valor diferente, pueden manejarlo en fracciones, es decirlo así, en 3 cuartos, 2 cuartos, porque eso van a ser valores más exactos y van a trabajar con todos los decimales. Obviamente, si pueden y si lo ven más fácil, si no, le copian todos los decimales atrás y lo calculan. ¿Ya? Ahora por el último método, ya hicimos simplista, promedio móvil, promedio móvil ponderado, vamos con el último mes, con el método de regresión lineal. ¿Ya? Entonces ya saben que la variable X van a ser los meses y la variable Y van a ser las ventas. ¿Ya? Y lo mismo, aquí el valor de 1, 2, 3, 4, se les asigna solamente por orden. ¿Ya? No se vayan a confundir de asignarlo igual que el promedio móvil ponderado, que yo asigno los valores por venta mayor, menor, según lo que calculan. No, aquí solamente por el orden de las ventas, por fecha, es decir, primero va junio, bueno, uno, segundo va julio, dos, tercero va agosto, tres, ya. ya saben la ecuación de la relación lineal que es Y es igual a A más B y X va a ser la incógnita que en este caso vendría a ser 5 porque es el mes que falta que vendría a ser octubre. Ya, este, bueno, aquí me equivoqué y no es octubre, ya. Esto es, ¿por qué nadie me corrigió? Lo pueden hacer por la ecuación que les mostré, es decir, las fórmulas de N y sacar los promedios o lo pueden hacer por calculadora que yo en lo personal es lo que recomiendo este examen porque hacer todos esos pasos le va a consumir muchísimo tiempo. Este, todos los que tienen la acacia o tradicional les pueden dar al mod, aquí lo voy a escribir un ratito para los que ya no sepan. Ya, vamos a hacer paso por paso si quieren pueden ir anotando los datos así me siguen. Le dan a su calculadora al paso mod ya que está al lado de encender de on y le dan al número 3 que en este caso mi calculadora es stat. Después de stat le dan al paso al valor número 2 que es la ecuación que le dicen hoy es que está la a más bx le dan a la ecuación y ahí solamente ya le sale la tabla ¿no? Le sale la tabla de x y la tabla de y en la tabla de x le van poniendo nomás 1, 2, 3, 4 y en la parte de y colocan las ventas ¿ya? Otra cosa al ingeniero les importa que pongan estos valores que digan o sea que entiendan que x es la variable ms y que y es la variable de venta ¿por qué? Porque a veces si no le ponen este x y y el ingeniero piensa no sé por qué piensa que copia los resultados directamente o sea cuando hacen este método de la calculadora que y ahora a más bx tienen que poner el valor de x y el valor de y en las ecuaciones un ratito el valor de x y el valor de y de su calculadora si es que lo hacen por así directo de la calculadora como yo le estoy diciendo ¿ya? si no el ingeniero va a pensar que están copiando los resultados directamente una vez tienen sus valores acá le dan shift le dan shift y le dan el valor de 1 y ahí van a comenzar donde dice datos comienzan a sacar sus datos esta partecita acá mejor se las voy a mandar por pasos al grupo porque si no va a ser un pequeño o sea un poco tardoso ya en este caso me sale 1552 alguien que que haya sacado este valor si sale esa 1552 ya entonces lo mismo 1552 1552 1522 por el 100% multiplicado multiplicado por el 48% pero ya saben que ese 48% es 48 y sus decimales este ¿cuánto le sale ahí? yo sé en ayer no sé 1522 ah ya perfecto 1500 no sé está grabando bueno esto ya se lo iba a grabar porque ya esta partecita nomás ya llamó asistencia y acabamos ya eso no 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 falta mucho ya esto con esto acabamos ya ya estos 1522 ventas bueno aquí lo reemplacé 41522 por 100% ¿cuánto sale con el 48%? pero con los decimales 3.160,95 3.160,95 ya perfecto 3.100 aquí me pasé por 4.90 bueno por más 3.160 ¿no? no lo más en 60 95 puede ronder a 61 si quiere lo deje en 60 les recomiendo que ronden a 61 y tienen el ejercicio en este caso no tienen que poner conclusión del ejercicio si quieren directamente pueden poner digamos pueden poner que la conclusión como conclusión digamos todos sus resultados digamos de cada mes pueden decir se vende 3.182 termina en 2.875 y no sé si se acuerdan en su tarea en la parte final de su tarea del anterior práctico yo hice un cálculo al final de todo que era solamente sumando los pronósticos de venta y ustedes lo pueden hacer como paso adicional que es sumar digamos las 3.182 ventas más las 2.773 más las 2.875 más las 3.161 y sacar un promedio es decir dividirlo entre 4 ya y les va a salir un valor de un promedio 3.100 y a cada valor tienen que poner aquí en el mes de octubre se estima que las ventas del mes de octubre por el método simplista son de 3.182 ventas por todas las sucursales aquí para el medio promedio móvil se estima que se va a vender 2.773 ventas en el mes de octubre para todas las sucursales y así van haciendo un cálculo para todos una descripción para todos sus enunciados es decir para todos los métodos que le pide el ingeniero y ya por último la relación lineal solamente recordarles que siempre tienen que leer bien de qué mes son las ventas por ejemplo aquí yo les estoy diciendo que estas tablas de ventas son las ventas del sur y por lo tanto nos interesaba encontrar el porcentaje del sur si esta venta hubiera sido de la sucursal norte nosotros trabajamos con el porcentaje del norte que en este caso era de 35% no no era 35% 35% del sur ya que en este caso aquí tendrías que despejar si decía que era oeste trabajaban con el 15% o 20% del este solamente que lean bien el enunciado ¿ya? ¿pregunta? y con eso ya acabamos en esa parte ¿se puede poner así directo el valor de Y por calculadora? aquí sin la ecuación o sea sin poner A más B o sea pongo la ecuación y puedo poner directo el resultado o no o tengo que reemplazarlo mejor si lo reemplazar ya si pones el valor de A y encuentro B ¿eso? sí sí eso sí tienes que ponerlo en tu ejercicio ¿ya? para que quede como cuenta digamos de que de que sí se está haciendo ¿ya? preguntas dudas una pregunta yo sé este en el cálculo de regresión lineal en la calculadora solamente metemos los datos ya no sale el valor de A y B nomás y solamente reemplazamos en el mes el valor 5 ¿no? sí solamente reemplazan el 5 y si en este caso digamos que es lo que mayormente suele poner el ingeniero digamos en algunos exámenes es que como en su tarea le piden para más meses en este caso le ponía octubre noviembre diciembre ustedes lo único que hubieran hecho acá mantenían la ecuación y aquí le ponían 6 para noviembre 7 para diciembre ¿ya? no se vayan a confundir este valor de acá no es los meses del año no es decir que enero siempre va a ser 1 febrero va a ser 2 marzo va a ser 3 no esos valores asignan dependiendo de su tabla ¿ya? aquí es junio 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 es 1 julio es 2 agosto es 3 ¿ya? no se vayan a confundir igual acá ¿ya? estas incógnitas solamente son la cantidad AMS que se calcula ¿ya? si es todo vamos a comenzar con la lista vamos a ver la lista aquí ya por si acaso igual ya están los prácticos para los que quieran recuperar esa asistencia voy a poner acá ¿ya? la lista ¿sabes? ¿sabes? la lista ¿sabes? la lista Gracias. 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 Gracias.